¿Cómo pasa el tiempo en verdad? Ya habrá un mes y yo ni he hecho ninguna nueva canción Pero este próximo tema se llama Un Anunmion Un estilo fuera de lo normal No se compara en su caminar Un Anunmion como tú no voy a encontrar Amarte es la pena Cuatro letras para ti Love, just for you and me Forever, para siempre You know it, baby No lo pensé tanto Cuando la miré me encantó A última hora estoy enamorado Amor de colegio Ando en busca de consejos Borrarte de mi mente no puedo Vives en mis sueños alborultado por ti Las veinticuatro horas pienso en ti No tengo ojos para nadie más Pa' ti mi amor no tiene límite Mis pensiones que ofrezco son buenos Ya no puedo callar este secreto Eres todo lo que deseo Un estilo fuera de lo normal Un Anunmion como tú no voy a encontrar Amarte es la pena Amarte es la pena Cuatro letras para ti Love, just for you and me Forever, para siempre You know it, baby Besos de caramelo Miro pa' arriba y hasta azul el cielo Gracias a Dios Cumplí mis sueños Estoy con la chica que yo quiero Todo lo malo que se retire Ponte pa' mi aquí es donde se vive Entra a mi buque pa' que disfrutes Un estilo fuera de lo normal No se compara en su caminar Un Anunmion como tú no voy a encontrar Amarte es la pena Cuatro letras para ti Love, just for you and me Forever, para siempre You know it, baby Hey Hey Exclusible De parte de Elis ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad Pasó un mes y Yo ni he hecho ninguna nueva canción Por eso Llegué con este tema Un Anunmion Exclusible Y es